Sampaio le dice a Nico que avance Metritos, que retrocede un poco. Ahí está. Moisés metió el centro. Gran Baird, gol ecuatoriano. Gol. Gol ecuatoriano. Perfecto, porque lo merecíamos, porque lo necesitábamos. Porque era justo y porque este estadio es nuestro. Señoras y señores, se levantó sobre todo el mundo Félix Torres. Es una torre con gol imponente a los uruguayos. Un poquito de su medicina y este gol lo empujamos todos cuando moría el primer tiempo, Fernando. En esta no, Roche. En esta no. Cuando el primer tiempo agonizaba y parecía se iba con esta victoria parcial Uruguay, llega este cabezazo salvador de Félix Torres. Como contra Paraguay en la victoria pasada. Gran frentazo a media altura. Llegó Pacho. Intentó despejar la Núñez, pero quien aparece es Félix Torres, que mete un frentazo imbarajable. Nada que hacer para Roche. Y a través de la pelota quieta, de la pelota parada táctica fija, Ecuador empata. Y no merece irlo perdiendo a Abogado. Así es. Cuatro cabeceadores tiene Ecuador. Los tres centrales, más Ender Valencia. Ender apagado por la marca de Viña. Bunga cerca. Viña pierde con el salto de Torres. Y Torres... Y Torres... ¡Gracias! ¡Gracias!